Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Mantra. Sintoniza tu mundo interior. Yo soy un ser espiritual. Está bueno. Mira qué onda que tiene. Buenísimo. Bueno, así lo vamos a recibir al doctor Ángel Luis Fernández, este IGV también, quien, bueno, está aquí en su paso a la Argentina y de lo cual, bueno, vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo anda? Pues muy bien. ¿Y vosotros? Genial, genial. Encantado de estar aquí una vez más. Bienvenido. Sí, siempre resulta esto muy acogedor para mí y me siento como en casa, ¿no? Qué bueno. Así que eso es mejor que nada, ¿no? Bueno, estábamos compartiendo un tema tuyo, Ángel, ¿verdad? Este tema que interpreta este IGV. Exacto. ¿Ok? Así que vamos a ir después contando quién es este IGV, ¿no? Como para ir reconociéndolo. Bueno, ¿qué lo trae por acá, por la Argentina? Pues estamos haciendo una gira por toda América, ¿no? Que empezó en los Estados Unidos y ha seguido por México, por las principales ciudades, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y ahora Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Y ya termino. Y ya termino. Bien. ¿Cada país tiene, digamos, una razón particular por la cual se está acercando? Digamos, yo sé que hay un trabajo con ERCS, ¿no? Que se va a estar haciendo aquí en Argentina. ¿Un contacto? Cada país tiene un seminario distinto. Ellos han elegido de un montón de seminarios que llevo haciendo desde que empecé con todo esto, ¿no? En este momento creo que son 85 o 86. Han elegido uno y entonces no se repiten, ¿no? Bueno, en el tema de ERCS, acabamos de estar hace una semana en Capilla del Monte. ¡Ay, qué buena! Iniciamos allí precisamente la tanda de seminarios, ¿no? Y una serie de actividades complementarias. Una de ellas fue desplazarnos hacia Mar Chiquita, que es la entrada más física, si se le puede decir así, de ERCS. De lo que llaman ERCS, que en realidad no se llama así, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Xinshitnet. ¿En qué dialecto? ¿En qué idioma? En el de ellos. Ah. En el de ellos. Este es un idioma antiguo que todavía hablan, los que hablan, ¿no? Es un idioma muy suave, con muchos siseos y muchas zetas y muchos... Y ellos le llaman así, Xinshitnet. Bien. Para nosotros, ERCS. Sí. Para los humanos. Exacto, sí. ¿No? ERCS es... En fin, se lo pusieron afuera, ¿no? Ahora... Ellos no se reconocen como ERCS. ¿Cómo se determina la entrada a una ciudad intraterrena? O sea, ¿cómo se sabe cuál es el lugar? ¿De qué manera se manifiestan, ¿no? Estos portales, porque no deja de ser un portal. Es como un portal, sí, porque realmente entrada física no hay. Claro. Hay que tener en cuenta que ERCS está a mil y pico kilómetros bajo tierra, en vertical. Ajá. Un montón. Sí, no hay posibilidad alguna de ir físicamente, pues, como muestra la película de viaje al centro de la tierra, ¿no? Me encanta. No hay ninguna posibilidad de eso, ¿no? Cuando me refiero a que se trata de la entrada más física, es porque converge allí, coinciden allí, los dos vórtices principales de, digamos, los poliedros que conforman esta esfera, ¿no? Que ya sabéis que son un dodecaedro y un micosaedro, cuando coinciden los vértices o vórtices, como queráis llamarles, pues, ahí se produce un área de consumo energético cero, ¿no? Lo cual es fenomenal para entrar y salir, materializarse y desmaterializarse. ¿Cualquiera? Sí. Y, sobre todo, pues, las estructuras que quieren entrar o salir, ¿no? Y entonces lo hacen desde ahí. O sea, cualquiera que vaya a Mar Chiquita, por ejemplo. Pero, ¿cómo lo encuentro el lugar? ¿Cómo? Claro, ¿cómo encuentro ese pasaje? Bueno, es que Mar Chiquita no es tan grande. No, pero, ¿cómo encuentra uno el lugar para pasar? ¿Es lo que se conoce como el cedra también? No, no se puede pasar. Ah, ok. O sea, no puedes pasar. La densidad de ellos es distinta, la frecuencia es distinta, tienes que irte en proyección, ¿no? Ah, ok. Pero entras por ahí. Nosotros estábamos en un grupo que nos desplazamos allí e hicimos una entrada en proyección. Y desde allí es más fácil porque la misma entrada te absorbe. O sea, genera como una especie de energía centrípeta que no tienes mucho más que hacer, ¿no? Claro. Entonces, primero se sobrevuela el agua hasta un punto en el que una serie de olas forman una especie de, ¿cómo os diría yo? Un remolino. De círculo, no un remolino, un círculo. Hay un círculo de olas, o sea, que se ve claramente y entonces por ahí entras, ¿no? Ajá. Y te sientes absorbido, ¿no? Te sientes absorbido y llegas hasta, bueno, pudiéramos decir hasta el aeropuerto, entre comillas, principal de ellos. Acá preguntas si la ciudad de la que está en plano etérico, digamos. ¿Es una ciudad que tiene su densidad? No. O digamos, o las ciudades intraterrenas, ¿tienen densidad? Bueno, todas tienen. ¿O son lumínicas? No, todas tienen densidad. Otra cuestión es que pertenezcan a este espectro dimensional o de densidad, o no. O sea, todas la tienen. EREX está en el borde. EREX está en el borde de lo que aquí pudiéramos llamar la cuarta dimensión. O sea, están vibrando en los 13.3, 13.4 hercios, ¿no? Y está justo ahí, de manera que es posible visualizar y ver algunas cosas, pero no acercarse a otras, ¿no? Porque la diferencia de potencial y la diferencia de vibración podría desintegrar a los de cuerpo más débil, ¿no? Por lo tanto, la forma de llegar siempre es mejor en proyección. Pero son lumínicas, digamos, cuando uno llega en proyección. No, no son, bueno, son lumínicas en el sentido de que se iluminan con, o sea, las ciudades que llamáis vosotros intraterrenas, que en realidad son mucho más que ciudades, ¿no? Porque están alojadas en grutas muy grandes. O sea, hay grutas, por ejemplo, que son mayores que Uruguay, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces tú llegas allí y no tienes la menor sensación de estar en una gruta porque las alturas son tan grandes que ni siquiera puedes distinguir la parte de arriba que es de roca, ¿no? Entonces tienen dos sistemas de iluminación, o tres sistemas de iluminación para ser exactos, ¿no? Una es, que es la de EREX, es la de encendido de las moléculas del aire. O sea, esas moléculas se ionizan, se encienden, y entonces provocan un efecto muy curioso, que es el efecto de que no hay sombras, ¿no? Y tú caminas por cualquier parte y es extraño eso, ¿no? O sea, no hay sombras por ninguna parte. Hay otras que tienen que ver con, o sea, se parecen mucho a la superficie porque tienen un sol, pero es un sol artificial, pero un verdadero sol, solo que el sol es una lámpara. O sea, claro, es pequeñísimo, ¿no? Pero visto desde abajo y dentro de la perspectiva del que lo ve desde estas grutas, pues es un sol y sigue ciclos biológicos ordinarios. No me digas que nuestro sol es una lámpara porque ya me frustré. No, de alguna manera sí, pero estas sí son lámparas, estas son lámparas, pero parecen soles, de verdad. De hecho, en algunos, no sé si habéis leído algo del almirante Richard Evelyn Bird. Sí, el que cruzó, el que intentó el polo norte y el polo sur. Richard Evelyn Bird hablaba de eso, que tenían un sol y demás, o sea, él lo categorizaba como sol, pero en realidad no es un sol, o sea, es una lámpara, ¿no? Y la tercera opción que se presentan en estas instalaciones intraterrenas, pues es el hecho de que casi todo lo que hay ahí es luminoso, desarrolla una luminosidad a las plantas. Por eso se ve en las afueras, digamos, ya en la tercera dimensión, se la llama, la ciudad la llama azul, que se ve en esto, hay fotografías que muestran ese globo azul que habla de la ciudad intraterrena. O sea, ¿tiene que ver con eso o no? Es que, o sea, por ejemplo, Erx, esto que llamáis Erx, tiene muchos colores, tiene muchos colores, muchas puertas que parecen espejos, ¿no? Y cada una es de un color distinto, ¿no? Pero, o sea, no tiene ninguna significación especial, ¿no? Sino que es simplemente su gama cromática que es la que prevalece, aunque por encima de todo ello es la gama ultravioleta la que más perceptible resulta, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo que se ubicaran en estos lugares? Bueno, en realidad, en todos los mundos avanzados, la humanidad más avanzada nunca está en la superficie. La superficie se convulsiona más, tiene más problemas. Decía un amigo mío que los insectos están en la superficie, pero no en el interior, ¿no? Entonces, en el interior tienes lo mismo que en la superficie, pero con un total control de la temperatura. Claro, pero está bueno lo que dice Sebi, es como decir, ¿por qué en un lugar y no en otro? Porque no es que está todo lleno abajo. No, está lleno. ¿Cómo está acá? Hay un área de coloides, ¿no? Un poco por encima del núcleo. Hay un área de coloides que está llena de cavernas, de grutas enormes, ¿no? Algunas de las grutas están habitadas, otras no. En realidad están habitadas siete, ¿no? Pero otras, por ejemplo, las hay llenas de agua y han desarrollado vida acuática. Las hay completamente minerales, las hay llenas de aire, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Muchísimas y casi todas son más grandes que cualquiera de estas ciudades grandes, ¿no? Algunas más grandes que países. Hay ciudades intraterrenas que obviamente son las más conocidas o las que han tenido más prensa, por lo menos, ¿no? Pero podemos decir que cada país tiene una ciudad intraterrena que... No, no, no. ¿No? No, no. Yo querría distinguir también entre intraterrena y subterránea. A ver. Por ejemplo, Shasta es subterránea, no es intraterrena, ¿no? Es decir, hay algunas que están muy cerca de la superficie, ¿no? Otras no, o sea, estas intraterrenas, estamos hablando de que están miles de kilómetros hacia abajo. Y la relación, estaban preguntando acá con Shambhala, digamos, de... Están conectadas de alguna manera. Están conectadas. Shambhala no se llama así, en realidad se llama Shatzvak, ¿no? Y están todas conectadas, pero tienen distintos grados de evolución. O sea, unos están más evolucionados que otros. Bien. Acá preguntas para qué se crean estas ciudades intraterrenas. O sea, si tienen que ver con la custodia del planeta o el ser humano o... Tienen que ver, sí. O dicen, o no tienen dónde ir. Y son seres del pasado que están aquí. No, no, no. O sea, vuelvo a decir que el nivel de evolución de una esfera se mide también por las humanidades que hay en el interior, no las del exterior, ¿no? En realidad sucede lo mismo afuera. O sea, cuando estás en condiciones salvajes, pues vives la intemperie, te cobijas debajo de un árbol. Cuando vas mejorando, ya construyes una casa y estás bajo techo, ¿no? Pues lo mismo sucede aquí. ¿Y cómo son los seres intraterrenos? No sé si... Hay de todo. Vamos a decir, ¿hay seres subterráneos y seres intraterrenos? ¿Está bien clasificarlos así? Sí, yo creo que sí. Los seres subterráneos, por decirlo así, son seres normales que viven en estas instalaciones, ¿no? Seres muy parecidos, o por no decir iguales, seros en la superficie. Blancos tiene que ser. De todo. Hay de todo, ¿no? Los que viven en el interior son distintos y tienen distintas razas. Los hay enormes. Por ejemplo, la gente de Erx son bastante altos, muy blancos, muy rubios. No demasiado flacos, pero podríamos decir que sí, que flacos, ¿no? Pero hay otros que son pequeños, ¿no? O sea, no tienen una tipología uniforme, ¿no? Depende de los lugares. ¿Hasta cuándo se van a quedar ahí adentro sin salsomar, digamos? Hay algunas comunidades que llevan millones de años allí. Es de locos. O sea, ellos son, por decirlo de alguna manera, ellos son los descendientes de los que hicieron esto. O sea, son los encargados de la esfera. O sea, fuera de la esfera están las islas que llevan la administración de esta esfera, pero en el interior están los descendientes directos de aquellos que hicieron esto y que siempre han estado ahí y que son la garantía justamente de la esfera. Puede suceder lo que sea en la superficie, ¿no? Que ellos constituyen una garantía. De hecho, el almirante Richard Edlinbert, cuando narra en su diario secreto qué es lo que pasó, pues narra aspectos muy desconcertantes, ¿no? Narra, por ejemplo, cómo han hablado con los esquimales y con ciertas tribus y demás y que le dicen que muy al norte existe un área cálida, donde la temperatura está en 24 grados, un verdadero oasis, ¿no? Y que al llegar allí, o sea, cuando él creía que estaban cerca del polo norte, pues se sienten absorbidos y bajan a una instalación. Y entonces describe a esta gente, también un poco siguiente este patrón, ¿no? Gente muy relajada, muy tranquila, muy blanca, muy rubios, que le dicen que son arianos, ¿no? Y que usan términos en el idioma que hablan con él, usan términos que hoy llamaríamos alemán. Entonces él queda convencido de que el alemán depende de esta civilización, o sea, que algunos han salido y crearon a partir de ahí formas lingüísticas que hoy constituyen la lengua alemana, ¿no? Y él explica claramente que estas son personas que viven muy preocupadas por lo que sucede afuera, y comenta algo interesante, ¿no? Y es que a raíz del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, las estructuras que ellos tienen en el interior, las sacan al exterior, ya preocupados y para, en fin, establecer una vigilancia de cerca, porque entienden que están utilizando mal la energía nuclear, ¿no? Y esto coincide con el advenimiento de lo que luego se llamó la ufología, o sea, la ufología empieza en el 46, 47, con Kenneth Arnold en California, cuando empieza a ver esas estructuras que le parecen platos, ¿no? Y que él llama platos voladores, ¿no? Y también con George Adamski, o sea, nace la ufología ahí, entonces estos le dicen a Baird que han sido ellos los que han sacado esas estructuras para vigilar que eso no se vuelva a repetir. Sí, no, si estas personas tienen cuerpo físico o tienen cuerpo sutil. Todos tienen cuerpo físico, todos. Todos los que están en el interior tienen cuerpo físico. ¿Y qué hacen? Sólido. O sea, ¿cuál es la tarea que tienen ellos ahí? Cada instalación es distinta. Por ejemplo, Shin Shined se dedica... Erx. Erx. Se dedica a algo así como investigación sobre la luz. Ellos trabajan en todo lo que tenga que ver con la luz, en todos los estados de la luz, de la materia, ¿no? Ya sabéis, la luz se presenta de forma sólida, líquida, gaseosa, supragaseosa. Y ellos trabajan en esto. Pero, claro, es un trabajo que no tiene que ver con la superficie. Nadie trabaja para sobrevivir. O sea, todos ellos se han garantizado que la sobrevivencia y la pervivencia esté garantizada. Allí abajo tienen vegetales, tienen absolutamente de todo, ¿no? Claro, porque siempre se habla de los seres del espacio, que son los que más nos visitan, los que están, los que se ven, los que salen en las fotos. Pero mañana aparece un interterreno y, digamos, salvo que tenga una característica física muy diferente... Lo confundirían con alguien de afuera. ¿Sí? Sí, sí. O sea, que pueden ser parecidos incluso... Sí, sí, lo confundirían. De todas maneras, es que seres del espacio... Ese es un concepto importante que conviene aclarar, ¿no? Los únicos seres autóctonos de aquí, la única raza autóctona que nació por evolución de las especies, como decía Darwin, es la raza negroide, amarronada, de pequeña estatura y de pelo rizado, ¿no? Esa es la original. Lo cual quiere decir que todos los que no pertenezcáis a esta raza... ¿Qué africanos? Digamos, viniendo de ese lado, ¿no? Sí, bueno, o sea, fue del norte de África, ¿no? Pero esa es la original. Entonces, todo lo que no sea así, tiene ascendencia de las estrellas. Y tiene que ver, pues, con aquellas civilizaciones que vinieron en un momento dado aquí a ayudar, a mejorar la esfera y se quedaron. ¿Podemos saber de qué estrellas somos? No exactamente, porque ha habido muchas mezclas a lo largo de la evolución y a lo largo de todos estos millones de años, ¿no? Ha habido muchas mezclas, no es fácil decidir eso ahora. En algunos casos, sí. Por ejemplo, estos que llaman los arios o arianos, como le decían ellos al almirante Bird, son muy distinguibles, derivan de una raza azul. ¿No estamos en un momento donde está la raza aria activa en este momento en el planeta? No. No, no, no. Yo tenía entendido que era la raza aria la que estaba ahora activa planetariamente. No, bueno, la raza aria son, o sea, los que están en la superficie de la raza aria son los de las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania, lo que hoy es Suecia, Noruega, Dinamarca, o sea, todo esto, ¿no? Latvia. Ellos son los descendientes directos, son gente muy, muy, muy blanca, descienden de una raza que en realidad era azul y que derivó a cielo blanco, ¿no? Y son ellos, son pocos, aquello no está muy poblado y tampoco tienen ellos una gran conciencia de ser distintos de nada, ¿no? Pero lo son, son altos, de ojos muy claros, de cabellos muy rubios, en algunos casos albinos. La verdadera raza aria es así, son albinos, altos, blanquísimos. Vamos a escuchar un poco a este Hewitt, vamos a saber un poco quién es. Entonces, a lo mejor tenemos la oportunidad de que podamos hacerlo hasta en vivo también. Lo cierto es que me gustaría ver, o sea, porque habitualmente nosotros cuando meditamos siempre es como que nuestras visualizaciones y nuestros trabajos energéticos apuntan hacia lo alto, ¿no? Hacia lo alto, o sea, tratamos de visualizar seres angélicos de distintos lados, pero es raro que uno vaya para abajo. Pero porque pregunto, a lo mejor para abajo, ¿hay jerarquías como hay arriba? Arriba, como dicen que hay arriba, todos los arcángeles. Tenemos jerarquías en el mundo interterreno, pero me lo va a decir, después de escuchar este Hewitt, ¿qué le parece? Muy bien, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Retazos de algodón, de brocha gorda, un pintor inspiró una nueva aurora. El cielo desnudo, la noche absorta, y en la tierra brotó la flor del corte. Era blanca radiante, primorosa, con el rostro brillante de una diosa. Lágrimas de rocío, se le escaparon, encendieron el alba, y me mojaron. Sentí todo su amor, y se elevó hacia el sol, la más hermosa, la flor del corte. La flor del corte. La flor del corte. ¿Verdad? ¡Qué bien! ¿Podemos verlo así? ¡Muy bien! ¡Qué bello! ¡Gracias! ¡Plazer siempre! Sí, sí, sí. Vamos a... Vamos a ver si podemos hacer algo aquí en vivo en un ratito. Y pensaba en esto, ¿no? Bueno, primero tratar de alguna manera entender si hay jerarquías interterrenas, de la misma manera que conocemos otras jerarquías. Pues realmente no hay jerarquías. Aquí se pretende, se insiste en crear jerarquías, en militarizarlo todo, ¿no? Aquí se habla de confederaciones, y de generales, y de comandante en jefe, y de las fuerzas estelares y demás. Y eso está tan alejado de la realidad. No hay más jerarquía que aquel que es el más viejo, o aquella que es la más vieja y que tiene más experiencia. Y es lo que representa, nada más. El resto es una falacia. Tanto en los mundos, en esas ciudades, o países, o como quieras llamarles, intraterrenos, como en otros lugares, razonablemente avanzados, no hay jerarquías. Y que vayamos a un sitio u otro, ¿tiene que ver? ¿Porque el lugar nos llama o porque nosotros, digamos, es un llamado álmico, digamos, interno? El ir de visita, ¿te refieres? Claro, por ejemplo, ¿no? Acercarse a la zona, como ha hecho usted ahora en proyección. Es un fluir, es un fluir, o sea, algo te dice que vayas en esa dirección o no. Igual que en tu vida normal, es decir, algo te dice que quieres ir al cine el sábado, ¿no? Y no sabes muy bien por qué, pero debes seguir ese fluido, ¿no? Y a veces hay tendencias resonantes, ¿no? Existe una resonancia en ti que te impele a ir en una determinada dirección. Y debes hacerlo. Pero no, no, no hay jerarquías, ¿no? Eso es algo que sorprende al viajero que es invitado, o que por circunstancias aparece en alguna de estas instalaciones, ¿no? Ángel Luis, estamos viendo un poco el temario, ¿no? De lo que se va a trabajar, digamos, en distintos países. Y algo que llamó mi atención, ¿no? Que es un seminario enfocado a la historia de Jesús jamás contada, ¿verdad? Sí. Esta historia, digamos, estaría como desarmando todo lo que ya ha conocido. ¿Estamos hablando del mismo Jesús? Bueno, no realmente, pero sí quiero dejar claro que los que escribieron sobre él, pues en realidad no le conocieron, nunca vivieron en Palestina, escriben de oído, ¿no? Y este seminario será otra cosa, porque recoge, pues justamente lo que no aparece en los libros, ¿no? Es como la otra historia que nunca salió a la luz, porque el mismo Immanuel no quiso que saliese, ¿no? No quiso que saliese entonces. Y este es el mismo, digamos, esta misma historia también remite a la famosa, al retorno del Cristo también. O sea, ¿estamos hablando que este es el ser del cual también se habla que va a volver en estos tiempos, o está llegando en estos tiempos? ¿Vosotros de verdad pensáis, honestamente hablando, vosotros pensáis que alguien como Jesús de Nazaret, o sea, Immanuel Micael, ¿de verdad pensáis que es un capitán de un navío que deja el navío a la deriva? ¿Tiene sentido para vosotros que se vaya y que les diga, bueno, quedaros ahí, que ya vuelvo en cualquier momento y ya os arregláis vosotros? ¿De verdad tiene sentido? Depende de cómo lo querramos ver. Desde el punto de vista que tú quieras. ¿Tiene un sentido para ti? Creo que hay varios puntos de vista aplicables a eso. Dime alguno que tenga sentido para ti. Yo voy a decir los aplicables. Voy a decir, puedo pensar que Jesús encarna, deja una enseñanza, parte, y ya después la gente tiene que ver de esa enseñanza qué aplica para su vida y cómo sigue. No obstante eso, y otra mirada también que podemos decir, bueno, va a volver, como se dice también que va a volver, con la idea, no porque dejó el timón, sino vuelve para hacer un reajuste de enseñanza, a lo mejor para traer otro, digamos, otra octava superior de conciencia. A lo mejor ya pasamos esa etapa, pasaron dos mil años. Pero lo que escriben de él, o sea, no va en esa dirección. Lo que escribe de él es que viene, los deja y se va y no dice cuándo va a volver. Le diré, esto es lo que se escribe, que él plantea, ¿no? Y hacia ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, ¿tiene sentido con la categoría que le han dado? O sea, porque si le dan una categoría de un mortal normal que viene por aquí, hace unas obras y se va, y que les dice que a lo mejor en algún momento vuelve a renacer aquí, pues muy bien. Pero es que le dan una categoría que no habría de permitir eso. Le dan una categoría de Dios, o sea, determinante para este lugar. ¿De hijo de Dios? Bueno, en fin, para muchos es lo mismo. O sea, de hecho es una de las grandes divagaciones que existen en ese concepto, ¿no? ¿Quién es Dios? O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A él le llaman el Señor, aunque también se lo llaman el Espíritu Santo. También se lo llaman a Dios Padre. Creo que estos términos han traído orden. O sea, han ordenado un poco para que nosotros podamos comprender, ubicar. Este tipo de personas. A lo mejor hoy hay cosas que pueden parecer obsoletas. Ya. Este tipo de personas siempre han estado ahí. No se fueron. Es muy probable. No los podemos ver. No, no. O sea, lo estoy afirmando. Siempre han estado ahí. Siguen ahí. Bueno, pero en algún momento se materializaron y después se desmaterializaron. Yo no digo, o sea, estamos hablando de lo que nuestros ojos vieron. Sí, sin duda. ¿No? Y lo siguen viendo. Lo que pasa es que ya con otro perfil distinto. O sea, muchos de ellos no han querido saber más nada. O sea, han tenido que ejercer un protagonismo público a veces en contra de su voluntad y han seguido ahí. Es como que se termina el papel y agarró. Exacto. Y siguen ahí. Hay casos muy puntuales. O sea, como cuando Shahid, el que llamaron el conde de Saint Germain, viene aquí y tiene que ejercer un protagonismo público para lograr dar un impulso a la humanidad. Uy, ahí tenemos otro tema. Me hizo acordar de Saint Germain. Sí, ahí está. Ahí tenemos otro problema. Que me dijo que estaba encarnado viviendo... No, no, no está encarnado. Es que nunca se fue. Bueno, ahí está. Pero está bien. Nunca se fue. Corrijo la manera de decirlo. Vive en Nigeria. Vive en Nigeria. ¿Sí? Y digamos, ¿cómo se sabe que es él? Lo saben algunas personas. Algunas personas... ¿Usted lo sabe? Lo sé. O sea, eso usted lo sabe. Sí. ¿Y esto cómo es que se sabe? ¿Porque lo han visto? Porque hay familias conectadas. Es decir, ahora mismo hay algo que seguramente tú no has leído en estas convocatorias de seminarios. Y que es el objetivo, en realidad, de la gira. O sea, no me habéis preguntado por eso. Voy a hablar de ella. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, porque el objetivo de esta gira... En este momento... Hay un grupo de 12 personas que están sobre la esfera que están llegando a la fase final de su estancia aquí. Y estas personas son, como tú comentabas antes, han descendido. O sea, porque pertenecen a dimensiones bastante más altas y para llegar aquí han ido descendiendo dimensión tras dimensión. De alguna manera, estableciendo un mínimo de una efusión o de una vida en cada dimensión. O sea, no es posible desplazarse de la decimotercera dimensión a esta de golpe. Tienes que pasar por la decimosegunda y tirarte allí una o varias vidas y después por la undécima y así todas. Entonces, estas personas son los verdaderos, digamos que motores o aceleradores de una sociedad durmiente que tiende a dormirse. Como ya sabéis que sucedió aquí durante mucho tiempo en la llamada Edad Media de esta civilización occidental. Y estas 12 personas están en el proceso de identificar, porque no eligen, sino simplemente identifican. O sea, esto es como el fruto que va cayendo solo. O sea, no tienes que andar soplándole ni moviéndolo ni nada. O sea, el fruto se cae solo. Tú estás debajo de un manzano y solo tienes que esperar el momento y la manzana se cae en tus brazos, no en tus manos. Pues estas 12 personas... ¿Dónde están, perdón? Están equidistantes en todas partes del mundo. ¿Uno en Nigeria? No. ¿No? No es Shaid una de estas personas. Ellos vinieron antes a hacer un trabajo antes y continúan haciéndolo, pero no son, no pertenecen a este grupo. Pero los conocemos como nombres, con nombres que ya en algún momento hemos escuchado. En algún caso, en algún caso, porque casi todos ellos son de perfil bajo y solamente se les conoce cuando por necesidades del guión asumen un protagonismo público. Pero si no, todos ellos prefieren ese bajo perfil, ¿no? Para continuar adelante. Pues ahora mismo los 12 están terminando de identificar, cuando digo terminados de aquí a diciembre, a finales de diciembre, están terminando de identificar cada uno a 12 más, ¿no? Que son los que de alguna manera van a protagonizar el cambio, el próximo cambio. O sea, que tomarán una aposta, de alguna forma. ¿Cómo? Recibirán una aposta. ¿Qué es una aposta? Si reciben como un legado para continuar. Algo así, exacto. Algo así. Es como un legado. Es como si fuesen hijos de estos 12, pero hijos no biológicos, lógicamente, ¿no? Son hijos de afinidad. Entonces, estos no son elegidos. Simplemente van apareciendo y hay una extraña fuerza que los hace reconocerse y conectarse, ¿no? Cuando esto suceda y esté listo, pues cada uno de estos 12 iniciará el camino de salida de la esfera. Acá preguntan si son encapuchados, dice, y andan vestidos de negro. Bueno, claro que no. Son personas normales. 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 Nadie sabe cómo son. Exacto. Ni siquiera ellos saben. Ni siquiera ellos lo saben. Se refiere a los 12 que va a elegir cada uno de estos 12. Perfecto. No, no, ni siquiera ellos. ¿Y qué les queda hacer estos 12 nuevos elegidos? Tienen que protagonizar el cambio. Hay grupos repartidos en todo el mundo que se han venido preparando en los últimos años y son de los llamados, o de los que llamaríais aquí niños índigo, ¿no? Porque ese próximo cambio, esa próxima revolución es la de ellos, es la de los niños, ¿no? Los vais a identificar inmediatamente, ¿no? Porque van a empezar a adquirir un protagonismo en todas las áreas, en la cultura, en la política, en los negocios, en todo. Doctor, recién nos mencionaba este caso de las personas que estuvieron en dimensiones más altas y que empezaron a bajar. ¿Con los seres intraterrenos, en este caso, no puede llegar a pasar que salgan a la superficie y vuelvan a bajar? No, no, no. Ellos no salen, o sea, no tienen por qué. Ya estuvieron en la superficie. Es decir, estos que están en el interior estuvieron mucho tiempo en la superficie. Es decir, el bajar, en este caso, pues es como una especie de evolución cualitativa. O sea, han mejorado. Claro. Porque, por ejemplo, donde están ellos, pues no hay seísmos, no hay terremotos, no hay convulsiones de ningún tipo. O sea, es mucho mejor que en la superficie, ¿no? Bien. Preguntan acá si es como si fueran los doce apóstoles de Jesús, de alguna manera. Pues si lo quieres ver así, o sea, pudiera ser, pero entonces es como hablar de doce Jesúses, vamos a ponerlo así, ¿no? Y cada uno de estos doce, de cada uno de los doce, en la siguiente fase, inmediatamente antes de esa, llamémosle, revolución, tendrán, digamos, a su alrededor, como amigos o como allegados, a mil personas. Y son esas mil personas las que, bajo su dirección de cada uno de estos doce, efectuarán el cambio. ¿Y cuál es su relación con estos doce? Porque venimos hablando de la gira, venimos hablando de estos seres que van a estar eligiendo, digamos, ¿cómo está vinculado todo esto con esta gira? Pues, no puedo decirlo. Ah, no. No. No, ¿cómo que no? No. Y se la pregunté equivocada. Todavía no. Nunca me dijeron que no me pueden contestar. Todavía no. ¿Por qué? Aún no. A ver, no me conteste. No me conteste, pero es, ¿por qué no se puede revelar? Sería la pregunta, entonces. Pues porque hay todo un proceso en marcha y hay demasiada tendencia aquí a, pues, en fin, a ensalzar lo que todavía no existe ni funciona, a rendir una pleitesía innecesaria, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Hay personas que tienden a admirar inmediatamente, sin ninguna razón, a alguien y demás. Entonces, como que no tiene sentido, ¿no? Por esa razón. Bueno, pero, ¿alguna conexión hay entre, a ver, porque si empezamos a hablar de por qué está acá la Argentina en la gira, o sea, el por qué de la gira y sale este tema, ¿alguna vinculación hay? Vamos a decir que yo, pues, estoy en el engranaje y estoy trabajando en ello. Y lo dejaremos ahí. Tiene que ver con, seguramente habéis oído hablar de los Melchizedek. Sí. Pues tiene que ver con eso. Se me, ¿ve acá? Se me está inflando la vena. Qué lindo. Qué lindo, dice. Entonces, ¿qué va? Así es. No, no, acá dicen, Dachi, yo estaba pensando lo mismo, dice, ¿será uno de los doce? Yo sé que no va a contestar, ya sé que no va a contestar, pero, bueno, vamos a también dejar que la gente pueda hacer su, tener su propia opinión. Claro. Bueno, ¿cómo termina esta gira, entonces? Se supone que esta gira termina y hay una relación de que los doce van a estar electos también. No, no, insisto que no electos, o sea, porque son ellos los que se muestran, son ellos los que se identifican, o sea, uno no va por ahí, sígueme, o te elijo a ti, o déjalo todo, o sea, nada de eso. Ok, y estamos hablando de gente muy joven. No, 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 estamos hablando de todo, o sea, estos doce, de cada uno de los doce, son gente de todas las edades. Ah, ok. Gente muy mayor, muy joven, los que son más jóvenes son esos mil que van a tener cada uno. Y momento, estos doce nuevos elegidos, ¿están ubicados en distintos países? No elegidos. No elegidos, dije, no elegidos. Ah, sí, sí, están ubicados en distintos países, sí. Y cada uno de los doce en este momento, pues está... ¿Podemos saber los países, por lo menos? Es que no son tampoco países, o sea, no, no son países, la esfera está dividida en áreas, o sea, nosotros no entendemos por países realmente, ¿no? ¿Zonas? Zonas, zonas geográficas. ¿Qué zonas más? El área está dividida, o sea, la esfera está dividida en doce zonas, seis en el hemisferio norte y seis en el sur, y está distribuido así. Y no tienen nombre las zonas, sino, bueno, cogeros una esfera, es muy fácil, o sea, es como una naranja, dividirla en seis partes arriba y seis abajo, y ya tenéis las zonas. ¿Y los cambios cuándo se van a empezar a ver? O sea, ¿cuándo se van a empezar a percibir los nuevos doce? Hoy es día doce. Digo. Digo. Caramba, lo tenías todo previsto. Lo tenía todo previsto. Los cambios empezarán casi inmediatamente. Queremos escuchar a este G.W. Si no, no me siga haciendo preguntas hasta que no me lo diga, no le dejo que se vaya. Mejor que cante este G.W. ¿Qué opina? Pues nada, lo que queráis. Genial. Hagamos un pequeño corte como para poder acomodar acá en el estudio un ratito, y vamos a tener la oportunidad de escuchar en vivo aquí a este G.W. en Mantra FM. Dale. Dale. 91.9 FM. Mantra FM. Levantate y anda, no mires atrás, si quieres, tú puedes, no lo pienses más. Aprende a fluir y dejarte llevar de tu inspiración, tu intuición maestral. Renueva tu vida y vuelve a soñar, entierra tu ego, disponte a ayudar. A los que nada tienen ni pueden hablar, que tu alma les lleve la felicidad. Respira confiada en tu libertad, que no te contagia la mediocridad, el odio, la envidia y el afán de ti. Aprende a ganar, torna la soberbia en tibia humildad. Aleja tus miedos, no dudes jamás, de lo que tu luz es capaz de crear. Tan solo imagina un oasis de paz, todos tus deseos se harán realidad. Buenísimo, qué impresionante. A ver, me impresiona siempre cada vez que tenemos la oportunidad de esta tremenda metamorfosis, que es este cambio impresionante de vos, ¿eh? Impresionante. Aparte, la primera vez que nos visitaste, que estabas por Skype, fue como sorpresivo el tema de que sacaras la guitarra, nos compartiste. Así que muchas gracias. Bueno, qué bueno. Es muy importante para mí la música y es una forma también de hablar y de expresar y comunicar lo que quiero decir. Tomando este ejemplo, y ya un poco también cerrando toda esta charla, tomando esto que pasa aquí, que parece hasta gracioso, pero de hecho creo que está evidenciando una situación que es que cuando nuestro ser interno es quien se expresa, es otra vibración energética la que aflora, ¿verdad? Hoy, digamos, a través de la voz es que se pone en evidencia, ¿no? Y de los gestos y de todo. Es decir, cuando vibras en general, cualquier ser humano que vibra a mayor frecuencia, mayor velocidad, cambia todo. Cambia la voz, habla más bajo, actúan en cámara lenta, va mucho más despacio todo. No verás a nadie de alta vibración que esté por ahí. O sea, todo cambia. Estoy al horno. Necesito muchas encarnaciones. No, lo que pasa... Tengo un problema con la velocidad. No, pero bueno, o sea, depende también lógicamente de dónde estés. Vengo de un planeta más rápido. A veces el mismo entorno actúa sobre ti y no te queda más remedio, ¿no? Bueno. Nunca se sabe cuándo empiezas a soltarte. ¿Algo que quisiera compartir antes de irse? Pues nada, lo que quiero compartir es que, como siempre, me siento estupendamente entre vosotros. Tenéis una luz especial y algo distinto se respira aquí. Y deciros que estáis haciendo una labor única, única, como yo lo veo para todo el mundo. Y que todo lo que pueda servir para hacer a vuestros radio oyentes un poco más felices y más relajados, pues siempre es bienvenido, ¿no? Y creo que lo lográis bien. Bueno, bienvenido a nuestro país y bienvenido a este trabajo que, evidentemente, esta tarea que está desarrollando en estos tiempos y, bueno, toda esta información que parcialmente se pudo revelar y que... ¿Cuándo nos va a decir la verdad de todo? Me cuesta esperar. Yo digo la verdad. Bueno, pero toda. ¿Cuándo va a ser la gran revelación? O sea, ¿cuándo se va a poder hablar de esto? Es que no va a ser así, como que alguien salga al público a hacer una rueda de prensa. Muchachos, voy a comentaros esto. No va a ser así. Será sin que os deis cuenta realmente, sin que nadie se dé cuenta. Ay, espero no dormirme, ¿no? Porque yo me duermo, ¿viste? No veo nada. Espero estar atenta. Bueno. Bueno, Ángel Luis Fernández, este EGUE, bienvenido a la Argentina. Gracias por todo lo compartido. Y, por supuesto, toda la gente que está detrás y que está apoyando para que esto sea posible. Hay muchas personas que están acompañando, trabajando duro para que todo este conocimiento se pueda llegar a la gente. Así que, también una bendición y un apoyo grande para todos ellos. Pues nada, lo mismo para vosotros, lo mejor. Y para nuestros radio oyentes, también lo mejor para ellos y para sus familias. Gracias. Bueno, hora de cerrar. Sí. Y quien va a cerrar hoy con un pensamiento y con una reflexión es EGUE. Pues nada, solo deciros que en vuestros pensamientos conducen a la esclavitud. Si fluís, llegáis a la libertad. Gracias. Gracias. Noventa y uno punto nueve FM Mantra FM